Cuando vi tu sonrisa apostaba a mi vida A que tu serias mi sincero amor Y te amé como nunca soñé que amaría Sin pensar que algún día te darías dolor Tu carita de ángel y tus dulces caricias Eran mucha alegría para mi corazón Pero me equivoqué y me dejé sufriendo al saber que te querí Pero me equivoqué, me robaste el alma con mentiras y besos Pero me equivoqué, porque tu ya traías el diablo por dentro Pero me equivoqué, yo pensé ir al cielo y encontré el infierno Por tu amor No, 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 no Luchando Luchando con un gran dolor Que aquí en mi corazón Muy dentro llevo Sofriendo una agonía Siempre voy Por culpa del amor Que yo te tengo Quisiera retractarme Ni decir Quisiera yo gritarte Que no es cierto Que vivo Muy contento y muy feliz Pero eso no es verdad Sin ti me estoy Muriendo Distancia Maldita Como no me llevas Para morir con ella Mi vida casi llega a su final Mis ojos Mis ojos ya se cierran Por el llanto Mis manos ya comienzan a temblar Y estarlo en soledad Sin ti me está matando Distancia Maldita Como no te acortan Como no te acortan Y me dejan verla Distancia 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 Están matando Y me dejan Distancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!